Hola amigos de YouTube, ¿Cómo les va? Les habla TFCOYOTEF1 y les vuelvo a comentar y a mostrar otro más de mis autos de colección Y bueno, ahora el video review en esta ocasión le ha tocado a una versión Hot Wheels Y como pueden ver, el turno en esta ocasión es para el Ford Fiesta RS Versión Hot Wheels año 2012 Y bueno Pongo la cámara aquí y vamos a empezar Bueno, aquí tienen a este hermoso auto de carreras Este hermoso auto de carreras Ford Fiesta, que como pueden ver es muy lindo, muy deportivo En especial por sus ruedas, que tal como les decía, se ve muy lindo y muy deportivo Como pueden ver es de color rojo con negro Entre sus detalles podemos ver que Ahí dice un número 8, también dice Fiesta La cola del logo de Hot Wheels, el logo de Ford Jones, Holst Y Ostendorf Ahí sí que no tengo ni idea que será eso Ahí pueden ver la cámara on board del auto También ahí pueden ver un logo de Ford De Ford De Ford De Ford Fiesta Otro logo de Ford pero más chico El logo de Hot Wheels También pueden ver aquí un spoiler Podemos ver que las luces no están pintadas Tiene un diseño muy de carreras y deportivo Se ve súper lindo y súper aerodinámico y súper veloz Y bueno Puede rodar sin ningún problema Muy muy bello Me encanta demasiado Y ahora hagamos un comparativo Por ejemplo Por ejemplo Comparémoslo junto al Subaru Impreza WRX Versión Maisto Pueden ver que son exactamente el mismo tamaño Tal cual ustedes pueden ver Bueno Recomendar este vehículo Si alguien quiere comprarlo Lo pueden comprar No hay problema en que lo compren A través de internet O en tiendas Y bueno Ya no tengo nada más que decir Espero que lo hayan disfrutado Soy TF Coyote F1 Nos vemos en otra ocasión Que estén todos bien Chao Cambio y fuera